Izquierda, buena, más ojo, se cierra, Sassar, para derecha cae en cuarta, poco tarde, se cierra y se abre, para uno, izquierda, izquierda, calenta, corta, se cierra, Sassar, para derecha, buena, en tercera, se cierra, poco, frenando, para izquierda, buena, menos, se cierra, poco, uno, izquierda, calenta, corta, se cierra, frenando, Sassar, para derecha, buena, uno, derecha, izquierda, acá, corta, en cuarta, Sassar, para derecha, buena, más corta, se cierra, no cortar, para derecha, buena, Sassar, abrirse, para uno, corta, izquierda, media, más, se abre, poco, para derecha se cierra para izquierda buena menos ras para derecha media posto tarde se abre acaba buena se cierra para uno izquierda media se cierra y se abre derecha y izquierda rápida más para derecha buena más se cierra gracias